La presencia de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana en Aragón se remonta a los primeros años del siglo XIX, dedicadas al cuidado de los enfermos más desfavorecidos y de los niños expósitos y huérfanos. Juan Bonal y María Raffles, vinculados a las hermandades hospitalarias de Cataluña, desempeñaron un papel fundamental en el surgimiento de la congregación. La altoaragonesa Pabla Vescos participó activamente en su consolidación. Queremos llevarte a los lugares donde nacieron, acercarte a sus familias, sus casas, para que descubramos juntos la grandeza de estas personas, que fueron capaces de transformar sus vidas y marcar un camino de hospitalidad. En el Alta Empurdá, rodeado por las montañas del Prepirineo Catalán, se encuentra Terrades. En este pequeño pueblo de la provincia de Gerona, nació el 24 de agosto de 1769 Juan Bonal Cortada, hombre de Dios, incansable caminante movido por la caridad, que según sus propias palabras, transforma el servicio a los pobres en algo sagrado. Fueron sus padres José Bonal y Francisca Cortada. A los tres días de nacer, fue bautizado en la parroquia de Santa Cecilia. La casa natal de Juan Bonal se encontraba próxima a esta iglesia románica del siglo XII, que fue destruida en la Guerra Civil. Junto a la iglesia volaron el cementerio y otras muchas casas, entre ellas la del padre Bonal. Poco se conoce de la infancia y adolescencia de Juan Bonal, el mayor de seis hermanos, salvo que fue confirmado en Figueras cuando contaba tres años. En 1789 se inician sus vínculos con Huesca, en cuya universidad sertoriana cursó estudios de filosofía. Así queda reflejado en las certificaciones de asistencia y aprovechamiento de la época. Su oratoria inteligente y su esfuerzo le permitieron obtener el graduado de bachiller en 1792. Pertrechado con su flamante título, comenzó a ejercer la docencia, pero resuelto a ser cura cursó cuatro años de teología, el último en Zaragoza. Ya ordenado sacerdote, comienza su labor en Reus, guiado por el descubrimiento que le acompañó toda su vida. Es Jesús quien está en los que sufren, en los pobres, en los enfermos, en los abandonados. El padre Bonal penetra dentro del tejido de las hermandades hospitalarias. Sabe que en el Hospital Barcelonés de Santa Cruz existen este tipo de comunidades, por lo que trata de obtener allí su puesto de trabajo. Él y otros compañeros tienen claro que un día brotarán de estas hermandades auténticas congregaciones religiosas con sus elementos característicos y vida independiente de las juntas de gobierno hospitalarias. Hacia esa meta dirigen su esfuerzo. Para ese futuro de vida preparan a las muchachas y muchachos que acuden a ellos para solicitar incorporarse al cuidado de los enfermos. La fama de don Juan Bonal hace que la Junta del Hospital de Barcelona le nombre vicario, es decir, responsable religioso del Santa Cruz de esa ciudad, lo que significa un reconocimiento público de su entrega al trabajo hospitalario, a la vez que se le abren las puertas de uno de los hospitales más importantes, por historia y energía, no sólo de España, sino de toda Europa. María Raffles nació en Villafranca del Penedés el 5 de noviembre de 1781. Hija de Molineros, vino al mundo en el Molí de Rovira. Era la sexta hija entre nueve hermanos de Cristóbal Raffles y Margarita Bruna. A los dos días de nacer la bautizará en la parroquia de Santa María el vicario don Miguel, recibiendo los nombres de María Josefa Rosa. Allí se conservan la pila bautismal y una placa conmemorativa del acto. Ellos eran, según yo siempre he sentido contar, una familia piadosa, una familia muy cristiana y sobre todo muy acogedora, porque tenían la fama de incluso acoger a los que pasaban caminantes o gente que no tenían dónde pasar la noche, los acogían. Y María Raffles fue esta niña que ya seguramente con la vida que tenían sus padres, con el ambiente que ella creció, pues ya fue su vocación o su manera de querer a los demás, de ser una persona muy abierta y ya supongo que creció ya en ella, en su juventud, la vocación religiosa. El Molino de Mascaró, en el pequeño pueblo de La Bleda, ve crecer a María desde los 2 a los 12 años. En mayo de 1785, el obispo de Barcelona confirma a María junto a dos de sus hermanas y otros 40 niños de la zona. Dios quiso preparar a María desde su infancia y su vida estuvo llena de contrariedades, cambios de domicilio, muerte temprana de sus seres queridos. Del verano a las Navidades de 1804 ocurren a María dos acontecimientos que dan un giro a su existencia, la muerte de su madre el 21 de junio y seis meses más tarde, el encuentro con Juan Bonal. Desde su puesto como vicario del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, Juan Bonal está impulsando un proyecto de caridad para dotar a los hospitales de gente con vocación que quisiera dedicar su vida a los enfermos y los niños expósitos. María Raffles es una de las que se involucra en esta aventura. En 1804, el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza solicita al padre Bonal dos hermandades para atender el centro. El 28 de diciembre llegan 12 hermanas y 12 hermanos. María Raffles será la presidenta del grupo femenino. El buen trabajo desarrollado en este hospital lleva a que desde Huesca se encargue a Juan Bonal la misión de traer a esta ciudad otro grupo de hermanas de Cataluña que llegan el 19 de mayo de 1807. Su trabajo será asistir a los enfermos y cuidar, educar y formar a los niños expósitos en la Casa de Misericordia. Ocho hermanas en el hospital y cuatro en la Misericordia forman una única hermandad con una superiora y bajo la jurisdicción y dirección espiritual del obispo de la diócesis. La pieza fundamental de la cohesión de las hermandades de Zaragoza y Huesca es el padre Juan Bonal. De la vida de las hermanas en Huesca existen pocos testimonios escritos. Pascual Madoz recoge en su diccionario el buen hacer de las hermanas en el hospital y en la Casa de la Misericordia. El hospital civil de Nuestra Señora de la Esperanza por el esmerado cuidado de los enfermos y de las hermanas de la Caridad ofrece al desvalido que en él se acoge el reposo y la tranquilidad tan apatecida a los enfermos. Su cuidado se haya encomendado a ocho celosas hermanas de la Caridad que sin más retribución que la de 320 reales que para las más urgentes necesidades de cada una les facilita la Junta prestan con todo esmero toda clase de servicios a aquellos seres desgraciados. También encontramos en las actas en los centros y en las notas necrológicas de las hermanas semblanzas que reconocen su gran labor, su dedicación a las personas acogidas en ellos, sus gestos sencillos de ternura y cercanía, el riesgo que corrieron muchas de ellas. La penuria del hospital es grande. La guerra de la independencia se deja sentir hasta tal punto que la Junta de Gobierno llega a reducir la ración de pan. Dos hermanas piden limosna con un plato los domingos de cuaresma a las puertas de la Catedral y de San Lorenzo. Un hecho vino a conmover la paz y la sencillez de la pequeña hermandad oscense. La noticia de que en el santuario de Nuestra Señora del Salcenzuera se hallaba gravemente enfermo el padre Bonal. Le asistían ya dos hermanas de Zaragoza pero la superiora de Huesca solicita permiso para acudir con otra hermana por si podía serle útil en algo. La Junta de Gobierno del Hospital de Huesca considerando los muchos beneficios que este sacerdote había realizado con este santo hospital se lo concede. El padre Juan moría en el santuario de Nuestra Señora del Salc el 19 de agosto de 1829. En 1831 la pobreza en el hospital y en la misericordia son tan grandes que la Junta de la Casa de Expósitos decide suprimir dos hermanas de las cinco que componían en aquel momento la comunidad y pasarlas al hospital. En 1835 llega al hospital de Nuestra Señora de la Esperanza de Huesca la madre María Raffles. Acusada de conspiración contra Isabel II en la tarde del domingo 11 de mayo de 1834 es detenida y encerrada en la cárcel de predicadores en la que permanecería dos largos meses. Casi un año después se sentenció la causa y aunque no se encontró complicidad alguna es desterrada a Huesca sólo porque su amor no conoció fronteras porque no pudo desentenderse de lo que sucedía a su alrededor. Su delicada salud hizo que durante muchos meses no pudiera salir de su habitación más que para oír misa y comulgar y no pocos se los pasó enteros en la cama. Sólo la iglesia del hospital con su Virgen de la Clemencia y su humilde celda serían testigos de las horas que en silencio acogió la palabra aceptó la situación se llenó de perdón. En 1841 la Madre María solicita a la Junta de Gobierno de Zaragoza regresar al Hospital de Gracia. Se le autoriza el retorno el 2 de junio. Había pasado en Huesca seis años. Así lo confirma el padrón del ayuntamiento de esta ciudad. A su regreso de Huesca María Raffles volvió a hacerse cargo de los niños de la inclusa hasta 1845 en que su enfermedad se fue agravando. A pesar de la parálisis nunca perdió su capacidad de acogida y razonamiento. Las hermanas se reunían cada tarde en torno a su lecho para contarle lo sucedido en el día. La madre las escuchaba con agrado y tenía para todas palabras oportunas de consejo y aliento. Unos momentos antes de morir las miró a todas con ternura y con rostro sonriente y luego con gran serenidad entregó su alma a Dios. Era el día 30 de agosto de 1853 a las 5 de la tarde. Al pie de la Sierra de Guara en una casa de agricultores del pueblo de Panzano nace en 1848 la séptima hija del matrimonio formado por José Vescos y María Espierref. Estamos en Panzano en la casa de Madre Pabla Vescos en una de las salas con la alcoba al fondo convertido hoy en oratorio y ahí donde el altar se supone estaba la cama donde nació el 25 de enero de 1848. Al día siguiente de su nacimiento recibe el bautismo en la iglesia parroquial de Panzano. Es una niña de un carácter sereno y firme y una salud débil que le impide colaborar en las labores del campo. Ella se queda en casa con su madre y la jornada se hace larga. Un día revela a su madre su secreto desearía asistir a la escuela del pueblo. En aquel tiempo la mujer no asistía a la escuela porque no se consideraba necesario y además la coeducación no gozaba de buena prensa. Sin embargo su padre habla con el maestro don Manuel Gros y Pabla consigue cumplir su sueño revelándose como una muchacha despierta en la que se combinan perfectamente la inteligencia y la constancia. En 1852 recibe el sacramento de la confirmación en el monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Gloria en Casbas. Al tomar la primera comunión en la iglesia de San Pedro de Panzano manifiesta a sus padres el deseo de ingresar en la vida religiosa. Aunque solo tiene 13 años a nadie sorprende este deseo y a los 16 la tradición afirma que solicita el ingreso en el monasterio de Casbas. Sin embargo no llega a ingresar como cisterciense. A través del párroco de Panzano don Juan Monclús conoce a las hermanas de la caridad de Huesca. Pabla queda cautivada por su estilo de vida sencillo alegre radical que combina la oración y el servicio a los pobres. La hermandad de Huesca está compuesta por dos comunidades el hospital de Nuestra Señora de la Esperanza y la Misericordia. En estos momentos esta hermandad no está unida todavía a la hermandad del hospital de Zaragoza formando dos hermandades jurídicamente independientes hasta el 25 de abril de 1868. No obstante mantienen un origen común y una vinculación afectiva sobre todo por los seis años del destierro de la madre María Raffles en Huesca. Pabla ingresa en las hermanas de la caridad de Santa Ana como postulante en el hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza el día 23 de octubre de 1868. Seis años más tarde venciendo crisis de fe y de salud en el oratorio de la Inmaculada de la Comunidad del Hospital emite su profesión perpetua prometiendo guardar pobreza obediencia castidad y hospitalidad. Desde 1878 hasta 1889 dirige la nueva comunidad del Hospital de San Nicolás de Bari de Alcanif en Teruel. Luego regresa a Zaragoza como maestra de novicias de la congregación hasta ser elegida superior a general en noviembre de 1894. Como máxima responsable consolida la congregación lográndose el reconocimiento como congregación de derecho pontificio el 14 de enero de 1898 no sin mucho sufrimiento por las negativas de las juntas de beneficencia a dejar de intervenir en la elección de superioras y en la admisión de hermanas. Seis años después se aprueban las constituciones. Hace presente la congregación en numerosos pueblos de la geografía aragonesa y en otras regiones atendiendo a los enfermos y apestados en pequeños hospitales y abriendo escuelitas para la educación de los niños. Se considera pionera en el servicio de educación y salud en el mundo rural. Mujer de gran sensibilidad misionera visita en 1907 las comunidades de la congregación en Venezuela. Impulsa acontecimientos significativos con la celebración del primer centenario de la congregación y el centenario de los sitios de Zaragoza. Es un reconocimiento a la vida y a la misión de las hermanas de la caridad de Santa Ana. La comisión ejecutiva de los sitios otorga a Madre María Raffles el título de heroína de la caridad. En la plaza del Portillo en un lateral del monumento dedicado a las heroínas de los sitios el busto de Madre María Raffles recuerda la actuación heroica de las hermanas durante este episodio de la guerra de la independencia. Madre Pabla trabaja con Ahínco por el reconocimiento de la figura de los fundadores. En 1925 se trasladan los restos el Padre Bonal y la Madre María desde la cripta del hospital de Grafia a la iglesia de la nueva casa noviciado y en 1926 se publica la primera biografía de María Raffles. Pabla Vescos calladamente haciendo viva su máxima que por el ruido nadie sepa que existimos fallece en la casa noviciado de Zaragoza el 20 de febrero de 1920 y es enterrada en una de las tribunas de esta misma casa donde tantas horas pasó en oración. En una casa de paredes amasadas con milagros descansa una mujer cuya vida nos habla de una herencia viva una herencia de hospitalidad. ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar ¿O inventar un lugar al sur para la libertad? ¿Conocer el principio y fin de cada estrella? ¿Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada? El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites Y es la disculpa sin límites, sin límites No es egoísta ni se irrita, no El amor cree todo sin límites Aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites, sin límites No tiene envidia ni sabe contar No pide nada Ya podría yo morir por ti Y luego despertar O pintar de color la luz O hacer dulce la sal Ser profeta del porvenir Romper el aire Y si me falta el amor, ya ves Yo no soy nada El amor es humilde sin límites, es comprensivo sin límites Y es la justicia sin límites, sin límites Es siempre tierno y dice la verdad El amor cree todo sin límites, sin límites El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites Y es generoso sin límites, sin límites No tiene envidia ni sabe contar No tiene envidia ni sabe contar No pide nada El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites Y es la disculpa sin límites, sin límites Y es la disculpa sin límites, sin límites Y es la disculpa sin límite, sin límites Rikuja Apple